...de las federaciones de estudiantes de la enseñanza media y estudios universitaria, respectivamente, quienes portarán cantografías, una con las imágenes de Félix Raúl y la otra con el emblema de la organización juvenil. Igual... ...en tiempo y en la misma plaza a guerreros mambices, alfabetizadores e internacionalistas. A la voz de mando por batallones y a la distancia de un guía de línea, marcharon los jóvenes combatientes de las diferentes fuerzas e instituciones docentes de las FARC, ajustando el paso y la alineación al diseño previsto para esta revista, que no la integrará técnica militar, sino hombres, mujeres y niños, vinculados de muchísimas maneras a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Unos con un vínculo personal. ¿Quién es militar en tu familia? Abuelo. Yo pasé el servicio, estuve en Angola en el 75, con los 130 y después lo uniformado, eso es lo que pasa. Otros unidos a las Fuerzas Armadas por historia y convicción. Yo soy combatiente, soy revolucionaria, soy profesora y vengo reafirmando todos los principios que hemos logrado y que mantenemos. Estoy con la revolución cubana, apoyándola en todo lo que haga falta y ahora con el bloque de las honderas por la Universidad Tecnológica de la Habana, a Cujar, apoyando aquí. Pero usted no es militar, ¿por qué celebro? No soy militar, yo no soy militar. Se celebro por el 58 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, por la unidad del pueblo, por los jóvenes de esta patria, por el 60 aniversario del desembarco del Yate Granma, donde vino nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz, que continuaremos su legado, su pensamiento, sus ideas, y como cubana y como revolucionaria estoy aquí junto al pueblo cubano. El exitoso ensayo, sin dudas, será superado el 2 de enero por la realidad, cuando unido a los combatientes de la revista militar, cierra el pueblo en histórica y gigantesca marcha. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.